¡A ver pues! ¡Sí, señora la bandera! ¡A ver, que los dueños de casa! ¡Por lo que vivamos la buena! ¡Pues, caballeros, caballeros! ¡No caballeros, caballeros! ¡No caballeros, caballeros! ¡No caballeros, caballeros! ¡No caballeros! ¡No caballeros, 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 caballeros! ¡No caballeros! ¡No caballeros, caballeros! ¡No caballeros, caballeros! ¡No caballeros, caballeros! ¡No caballeros, caballeros! ¡Eh! 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 ¡Suena feliz! ¡Eh! 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 ¡No toco, no toco! ¡Perrido, perrido, perrido! ¡Escuérdate, sus datos! ¡Máscara no es negra! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡No te felices! ¡Sí! ¡No! ¡No te felices! ¡Sí! 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 ¡No te felices! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Viva! ¡Hey, hey, hey! ¡Viva! ¡Africa! ¡Acá, acá, acá! ¡Por acá, para acá! ¡Por acá! ¡Y-ho! ¡Ay, boludo, que se me pegue! ¡Ah, ah, ah! ¡No, boludo, boludo, que se me pegue en los cabellos! ¡No, boludo! ¡No se bañan! ¡No se bañan!